El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha asegurado que con la salida del poder de Mubarak se ha escuchado la voz del pueblo egipcio, particularmente a la juventud a la que corresponde ahora determinar el futuro de Egipto. Acabo de conocer la decisión del presidente Mubarak de dejar el poder y sigo el desarrollo de los acontecimientos en Egipto. En estos momentos históricos, reitero mi llamada de anoche a una transición transparente, ordenada y pacífica. La alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, destacó la importancia del papel que corresponde ahora al ejército egipcio. Para aquellos que están ahora encargados de ser los guardianes del periodo de transición, del que tenemos grandes expectativas por lo que va a aportar al pueblo, la Unión Europea estará aquí para ofrecer su apoyo. Tenemos bastante historia, bastante conocimiento y bastante experiencia en construir la democracia y se la ofrecemos al pueblo de Egipto. La canciller alemana Angela Merkel llamó a respetar los acuerdos con Israel. El presidente Mubarak ha hecho mucho a favor de su pueblo al dimitir. Esperamos de los futuros gobiernos de Egipto que continúen la paz en Oriente Medio, que los tratados con Israel sean respetados y que la seguridad de Israel sea garantizada.